... Muchacho, a ti te lo digo, levántate. Cerca de una ciudad llamada Naim, Jesús va con sus discípulos y ve que hay un entierro. Y una pobre mujer, que era viuda, había perdido a su hijo único. Qué bonito como dice el evangelista que Jesús se compadeció. Compadecerse significa padecer con la persona, es decir, sentir lo que esa persona siente. Claro, esta mujer estaba rota de dolor, destruida por el dolor. No solamente había perdido a su marido, sino que había perdido a su hijo único. Y esa sensación de destrucción, esa sensación de error, de rotura interior, Jesús también la siente. Y esa compasión de Jesús se convierte en una intervención extraordinaria. Efectivamente, el Señor, en sus planes de sabiduría, no ha decidido resucitar a todos los muertos hijos únicos o no únicos de las personas. Y, sin embargo, ha querido mostrarnos que, por supuesto, que Él es el Señor de la vida, de la muerte, y que Él es capaz, por supuesto, de vencer, no solamente su propia muerte, sino vencer nuestras muertes. Por eso tenemos que pensar y considerar y darle vueltas que nosotros creemos en un Dios que es compasivo. En un Dios que no es indiferente a lo que nos pasa a los hombres. Claro, la tentación de nuestro tiempo es, para los que somos creyentes, pensar que el Señor está como tan lejos en su trono de la gloria que nuestras cosas, al fin y al cabo, le dan igual. No es real. Eso no es verdad. Eso es como una deformación de la idea de Dios. A Dios le importamos muchísimo. Y Dios se compadece, es decir, que cada gota de dolor que cada ser humano experimenta, Él también la está experimentando. Lo que te duele a ti, le duele a Él. Lo que te importa a ti, le importa a Él. Lo que te agobia a ti, le agobia a Él. Y por eso, claro, es muy bonito pensar que tú no estás solo en tu dolor. Que hay alguien que desde dentro de ti, porque el día de tu bautismo, el Señor se quedó dentro de ti, que desde dentro de ti, Él pasa lo que tú pasas. Él siente lo que tú sientes, porque Él se compadece. Es decir, ha decidido con su libertad padecer contigo. Claro, cuando uno está acompañado, cuando uno se sabe comprendido, acompañado, apoyado, es otra cosa. Uno puede vivir su dolor con un sentido nuevo, uniéndolo a la pasión de Cristo. Tiene como una salida, sabe que hay una esperanza, que hay un futuro y que el Señor, que es todopoderoso, su compasión algún día se convertirá también en ese acto de decir, de devolver la vida, de reunirnos con aquellos que amamos.